Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para hablar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entraña en la transparencia De tu querida presencia Como Dante Che Guevara La entraña en la transparencia